Baila, que no se acabe la noche más, baila. De cualquier cosa, le pasamos al aire. Estos son del cole, mi amor, día del folclore aparentemente. Ay, qué vida. La chiqui, a ver, tenemos más fotitos. Bien ahí. El que no bailó en el colegio. No, todos bailamos. Llegaban a poner un gigote guau acá. Sí, obvio, obvio. Pericón era el clásico. Pericón, es yo, sí. A ver, wow, qué hermoso. Para el claro, la danza clásica. Bailarinas y bailarinas de verdad son lo que nos está llegando. A ver, mafotitos, mi vida. Qué linda. Ese peinado cuarentena, me encanta. Ese peinado que tenemos todos en casa, indudablemente. A ver, mafotitos. Ah, no. ¿Qué es, Larry Riquelme, la costalera? Dice bien que no pasen. A tu, no, yo voy a. ¿Qué? A ver, mafotitos. Qué preciosa, feliz día de la danza. Pensé que lo dije a la próxima. Tenemos mafotitos. Me encanta. Esa verdura. Por favor. Esa a mí me va a salir alguna vez y ahora en esta etapa de mi vida empiezo a preciosa. Mucha elongación. Sí, es poco. Mucha elongación. Tienes que hacer mucho estiramiento y también el tema de la mariposita. Así sentadito. Está tú probando ya ahora. ¿Verdad que? Larry, la mesa. ¿Le pueden avisar qué tal la mesa, por favor? Ahí, recta y el ejercicio. Ok, y eso me va a ayudar. Y va la parte del aductor por lo menos. Aductor, perfecto. ¿Verdad, profe? No, claro, por supuesto. Hay que elongar, hay que estirar y hacer todo. Yo quería ojalá, profe Rocío. Ya me senté. Bueno, voy a hacer una pregunta. No me escuchaste hace rato, profe. Hoy en día yo, con 32 años, a días de mi 33, nunca tuve esa, ¿cómo dices? Esa abertura. ¿Voy a decir que puedo lograr sin practico ahora? ¿A esta edad se puede? Todos los días hay que trabajar y se puede. Y ese mismo foco. No vaya desde hoy, Nacho. No hace falta que mueva su cámara, amigo. Yo me tengo fe. Y la profe también me tiene fe. Larry, necesito energía. Otros bailarines, otras bailarinas, televidentes de Vive la Tarde, que nos enviaron por el Día de la Danza. ¡Guau! ¡Esta sí tiene esporte! La maestra mirada conmigo. ¡Aten! 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 ¡Nuestras paraguayitas! ¡Esta es danza árabe! ¡Danza árabe también! ¡Otra paraguayita más! ¡Qué hermosa! ¡Y otra paraguayita! ¡Es un festival luego! ¡Taní potestas! Ahí le vemos también. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Español, ¿verdad, profe? ¡Sí! 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 ¡Tenemos más paraguayitas! ¿Cómo quiere bailar una danza paraguayita? ¡Qué hermosa! ¡No le conozco a ella! ¡Esta es la verdadera! ¡Esta es la poderosa! ¡Esta son! ¡Dios! ¡La euros! ¡Le dije que no pase mi... ¡Espera! ¡Me encanta! ¡Este envió su foto! ¡Y se marcó! ¡Quién envió la foto! ¡Le amo! ¡Le amo! ¡Le mandamos un beso! ¡Me gusta porque ella soy yo! ¡Los amigos! ¡Hasta es la verdadera! ¡La profe con razón que se sentó ahí en primera plana ya para mirar a las pequeñas! ¡Aquí tenemos otra parejita más de bailarines! Viste que parece que me ha presentado en un... El landenito, por favor. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Guau! ¡Qué preciosura! Y ahí tenemos a otra hermosa. Mirad a todas nuestras bailarinas y nuestras bailarines. ¡Mi vida! Parece que hacía frío, pero hay gente atrás bañándose. Otra parecita más. Me encanta cómo puso tu... La faja. Viste que le... ¡Ay! Ya le pudo, está genial. ¡Qué padre! ¡Qué vida! Bueno, gracias por compartir su fotito con nosotros. Extrañamos a los televidentes. Baila, que no se acabe la noche más, baila.